El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este tercer capítulo en esta mañana de miércoles. Lo decíamos el día después, el lunes, se retiraban los grandes reproductores. Entonces, nosotros dialogamos con los inspectores del Aru y también con algunos cabañeros. Bueno, indudablemente que ahí está el día después. El día después es que termine justamente la exposición. Sí, un día muy intenso hoy, sí. El día después, pero muy intenso. Todos nerviosos, todos con ganas de irse después de tantos días. ¿A qué una arranca justamente? A las 6 abrimos los portones. Desde la noche había camiones haciendo cola. ¿Y todo el día? No, a las 4 de la tarde, a las 5, ya quedó el librado. Mañana tenemos los fletes de Aru, ¿no? Lo que se vendió acá, que damos flete gratis, lo cargamos mañana. Ahí está la etapa. ¿Esta vuelven al establecimiento? Estos son todos los retornos, sí. Son todos los cabañeros. A veces es un poco más demorado porque se llevan todos los bultos, los cajones, todo lo que trajeron. Se nota el cansancio de 10 días, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota en la gente y aparte las ganas de irse. Ellos disfrutan acá, pero después hace días que están fuera de la casa. Unos con la alegría de ganar y otros con la alegría de participar. Sí, sí. Sí, creo que todos después que están acá, ya estar acá yo creo que para todos es un logro, ¿no? Después, ¿cuánto tiempo lleva? Así que esto hoy y mañana lo que se vendió. Mañana cargamos lo que se fleteó, lo que se fletea por lo vendido en los remates. Mañana, mañana lo terminamos al mediodía. ¿Cómo ha sido este Prado para ustedes? ¿Cuántos años? ¿Unos cuantos haciendo esto acá, no? Ah, sí, unos cuantos, sí. Yo entré en la rural en el 94. ¿Hace alguno? Sí, sí. Bueno, a descansar después, ¿no? Sí, ahora nos dan cuatro días libres y después arrancamos con la zafra de exposición en el interior. ¿Cuándo arrancan ahora? Y arranca Dolores el 26. Esa es la primera. Y después todos los fines de semana, hay fines de semana de cuatro o cinco exposiciones. Ahí se van dividiendo. Nos vamos repartiendo, sí, todos los inspectores. ¿Son unos cuantos, no? Somos cinco inspectores, más dos que trabajan acá en el Prado y nos repartimos la exposición. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ver en alguna exposición. Cómo no, a las órdenes. Señor productor, comuníquese con nosotros al teléfono 2-924-8512. Mejoramiento y control lechero uruguayo para saber cómo crecer. ¿Qué reflexión te merece el día después? El día después para nosotros, por supuesto, te va a hacer una alegría muy grande haber sacado tres grandes campeones en dos razas distintas. Como ser el bovino en Paul Dorset y en los caballos árabes. De modo que es muy positivo el saldo para las rosas. Pero más allá de todo eso, es encontrarse con gente que te vese una vez al año acá en este evento, que es el más representativo del país. Claro, pero el día después, después de diez días, bastante intenso y prácticamente sin vos, sobre todo. Hablaste mucho esta semana. Viste que uno acá viene a trabajar y a hablar mucho. Porque todos los días y a cada rato te estás encontrando con gente, historias que contarte, negocios, hablar de negocios y todo aquello. Y terminás sin vos. Ahora, el Prado es el Prado siempre. Y va a seguir siendo el Prado toda la vida. El Prado tiene esas cosas, ¿no? El Prado tiene el atractivo que junta gente como ninguna otra exposición. Y la cantidad de razas que juntan, ¿no es cierto? Entonces, uno que está en el rubro se junta en un solo lugar en diez días con todo el mundo que tiene interés en común. ¿Vendiste algo o se va todo para casa? Se vendió algo, no acá, pero lográs unas ventas que ahora se concretan la semana que viene en el campo. Así que, bueno, seguimos ahí en el tema con algo de ventas y estas cosas, promesas de ventas. ¿Se extraña? Hay que volver a casa ahora. ¿Se extraña estos diez días de estar fuera de casa? Unas ganas de volver al campo. Volvés y son unos diez días que justo en esta época, el cambio es muy grande. O sea, cuando volvés te fuiste con los árboles secos y ahora ya está todo retoñado, todo con brotes. Y entonces es una alegría inmensa volver y encontrar todo ese panorama, ¿no? ¿Se duro un poco más o se levanta temprano? No, no, mi rutina es siempre la misma de los chicos. Yo, cinco de la mañana, todos los días, hasta que aclara que salimos. Pero ese momento lo aprovechás para tomar un mat, un café y contestar mails, hacer alguna planilla, actualizar y después salimos para afuera. Gracias, Roberto, como siempre. Para todos, un abrazo inmenso. Señores, dejamos atrás la información europea en esta jornada de miércoles. Nos comprometemos a estar con ustedes en la jornada de mañana jueves con mucho más información de la Expo Prado 2023. Expo Prado 2023 Siento que salto al vacío con tu sonrisa, con tu mirar. La noche se agranda mi pena, hoy día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte, pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar, quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar, quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Shani, 60 años en movimiento.